Ya tu sabes quien es el general de la música con ciencia Si te hizo libre de lo que te andaba, con una voz unida, alabale y canta Si te hizo libre de lo que te andaba, con una voz unida, alabale y canta Ahora yo soy libre, mis pecados el borró, en la cruz del calvario donde él me liberó Ahora yo soy libre, mis pecados el borró, en la cruz del calvario donde él me liberó Libre, tu me hiciste libre, ahora yo soy libre, libre soy Libre, levanto tu bandera, que todo el mundo vea, libre soy Desde el día en que yo fui liberado, de tu amor irás y yo me he enamorado Soy diferente, ahora todo ha cambiado, y el hombre dijo ha sido enterrado Y ahora el que vive no soy yo, sino es mi padre el bendito que me liberó Por mis pecados para mí cuando él murió, pero mi padre no está muerto porque él resucitó Si te hizo libre de lo que te andaba, con una voz unida, alabale y canta Ahora yo soy libre de lo que te andaba, con una voz unida, alabale y canta Ahora yo soy libre de lo que te andaba, con una voz unida, alabale y canta Ahora yo soy libre de lo que te andaba, con una voz unida, alabale y canta Ahora yo soy libre, mis pecados el borró, en la cruz del calvario donde él me liberó Libre, tú me hiciste libre, ahora yo soy libre, libre soy Libre, levanta tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Ya tú sabes quién es El general de la música conciencia Yo quiero que todo cristiano que está libre Se ponga de pie y oí que conmigo Bravo, ¿estás listo? Uno, dos, tres, tres Yo soy líder, si te insolida, todo el mundo puede estar brincando Yo soy líder, si te insolida, todo el mundo tiene que bailar Cha, cha, cha Yo soy líder, si te insolida, todo el mundo puede estar brincando Yo soy líder, si te insolida, todo el mundo tiene que gritar Somos libres Libres, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Libre, tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre, levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Hola a todos amigos y amigas que están en sintonía de Vida Kids Generación que Cambia Mi nombre es Maricruz Y estaremos pasando un momento precioso juntos Hoy domingo 20 de septiembre Prepárate para toda la diversión que tenemos para ti Veremos a nuestros amigos Toribio, Panchito, la oveja la nuda Petunia, Robert y muchos más ¿Están preparados? ¿Estás listo? Empecemos con la diversión Primero Primero Vamos a ver ¿Qué es lo que están haciendo nuestros amigos? Por ahí nos dicen Que están en una manifestación Vamos a verla Viva la huelga Si no hay solución La huelga continúa Si no hay solución La huelga continúa Gracias amigos por acompañarnos Gracias al gatito Petr gotito Vamos a dar la huelga Abajo Que viva la huelga De los choclos caídos Viva la huelga De los choclos caídos Si no hay solución Los choclos continúan Si no hay solución Los choclos continúan Abajo Panchito Abajo el Pancho Eso Muy bien amigos Gracias, gracias por apoyarme Gracias ratoncito Gracias gatito Si no hay solución La huelga continúa Si no hay solución La huelga continúa ¡Lorenzo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo loro? Eh, estoy haciendo huelga ¿Por qué estás en la calle? Porque he salido a quejarme Porque no me dejan presentar el programa Te pido aquí ¡Pero Lorenzo! No me molesten Chicos, por favor griten Si no hay solución La huelga continúa Abajo los choclos caídos Abajo los choclos caídos ¡Lorenzo! Ni siquiera sabes lo que estás diciendo Pero es que Es que no me dejan presentar el programa Tuyo, Lapi Pues Ya Lorenzo, está bien Presenta el programa ¿De verdad? Sí ¿De verdadcito? Sí Ay, qué chéverecito Voy a bajar esto Voy a presentar el programa entonces ¿Me puedo decir a la oveja que me preparé? No Lorenzo, apúrate Buenos días niños Yo la estrella Por favor un aplauso para mí Por favor un aplauso ¡Lorenzo! Gracias Yo la estrella que soy La estrella del programa presente ¡Lorenzo! ¿Qué? Tú no eres ninguna estrella Pero... ¿Ya ves? Por eso no quiero que presentes el programa Loro vanidoso Tenemos que ser humildes, Lorenzo Es que yo nací para ser una estrella Ustedes habrás nacido para estar estrellado Le voy a decir a Lapi Vas a ver No, no, no Sí, ahorita le digo No, por favor Niños, no se mueran Ya empezó el programa ¡Lapi! Me va a meter a una jaula ¡Lapi! Wow Así que ya saben No sigan el ejemplo de Loro Lorenzo Aquí la única estrella es Jesús Ahora vamos a cantar juntos con la banda de Vida Kids Tenemos una preciosa alabanza Chicos, todos estamos listos para alabar al Señor en esta tarde muy especial Así es que vamos a disfrutar de este tiempo y alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón Yo te estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad Y en tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Sí, en ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acabó Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Al pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en medio su voluntad, venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad El Señor está vivo en nuestros corazones Ahora cantemos juntos Yo danzo en el río Porque danzamos en la presencia de Dios Un esvendo de muchas aguas Se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, Dios y salvación En el río del Señor Que nace de su corazón Con pases de cara Nuestra ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río del Señor En el río del Señor Los de vida están brotando en mi interior Un río inagotable que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Es el río del Señor Que nace de su corazón Nace de su cara Nuestra ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río del Señor En el río del Señor Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río del Señor En el río del Señor Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río del Señor Estoy libre En el río del Señor Estoy libre En el río del Señor Estoy libre Lynden en el río del Señor Está aquí Yo danza en el río Yo danza en el río En el río del hidor En el río del hidor Yo danza en el río Yo danza en el río En el río del hidor En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre del río de Dios Está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre del río de Dios Está aquí Ahora les dejo con nuestros amigos Panchito y Toribio Quienes tienen una interesante pregunta ¿Quieres saber cuál es? Estate muy atento Toribio Sí, ya, ya Toribio, ¿ya empezamos? Sí, ya, ya estamos listos Ya la cámara está puesta Pero falta algo Panchito ¿Qué falta Toribio? Nosotros siempre respetamos el protocolo Tienes que ponerte tu mascarilla por favor Toribio, no molestes No, cuéntelo, cuéntelo Toribio, no Cuéntelo la mascarilla que estamos en la pandemia Toribio, no voy a grabar con mascarilla Mi mascarilla está allá Ah, ah, pero no puede salir Cuando salga me pongo la mascarilla No, nosotros producción Siempre adelante Estamos atentos ante la cuarentena Lo siento Toribio, le voy a decir al pastor ¿Eh? Ah, ah, ah Sí, le voy a decir al pastor Charlie Ah, eh, eh Para el pastor Charlie también tenemos La mascarilla pastoral Ah, ah, voy a empezar el programa mejor No, no, no Ay, que es el Toribio ¿Cuándo? No Listo Ya, jeje Ah, la cámara también hay que poner mascarilla Contra el... ¡Toribio! Ya, ya, ya Anunciador Señoras y señores Con ustedes Su segmento preferido Pregúntale a Panchito ¡Buenos días niños! Una vez más con ustedes Aquí En su programa Pregúntale a Panchito Toribio Hoy día tenemos una Pregunta por videollamada Hola, por favor Ah, ya, sí Pero voy a verificar Si el niño se ha puesto mascarilla Porque tenemos... ¡Toribio! Ya, ya, ya Voy a mochar el botón Hola, Panchito Soy Estefano Balvin Pérez Me da gusto verte Hoy te voy a hacer una pregunta Y la pregunta es la siguiente ¿Qué significa tener temor a Jehová? Espero tu respuesta Soy tu fan número uno Te doy un like Goodbye, Panchito Mi querido Estefano Sí, tengo respuesta A tu pregunta Y me agrada Que te guste el programa Gracias por vernos Bueno El temor a Jehová Es tener una profunda reverencia Y respeto a Dios Que se demuestra A través del amor Y la obediencia a Él Espero haber respondido Tus dudas Y a continuación Mis queridos amiguitos Tenemos el segmento De la ovejita lanuda Curiosidades bíblicas Sí, sí, sí Pero antes Todos los niños Dejenme ponerse mascarilla Por favor ¡Toribio! El protocolo ¡Toribio! Producción CDF Siempre adelante ¡Toribio! ¡Empezamos el segmento! Ah, ya, ya empezamos Ahí, uy Panchito Ponte la máscara Ponte la máscara Ponte la máscara Panchito Ponte la máscara ¡Toribio! Mejor me voy Señoras y señores Con ustedes Su segmento Curiosidades bíblicas ¡Sí! ¡Meh! 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 ¿Ustedes saben En qué material Se escribió La Biblia? Se escribió En dos tipos De materiales ¡Meh! En pergamino Que era La piel De los animalitos Como las ovejas O los terneros ¡Meh! ¡Meh! Y también En papiro Que se hacía En base a una planta Que crecía En el río Y sobre esos dos materiales Se escribía La Biblia ¡Meh! Pero siempre tenían Que volver a ser copias Porque esos materiales Se malograban Con el tiempo Ahora Ya no Porque la Biblia Se imprime Sobre hojas ¡Meh! Si no lo sabían ¡Meh! Ahora Ya lo saben Es importante El temor A Jehová Respetar Y tener presente A Dios En todo lo que hacemos Además Gracias a nuestra amiga Lanuda Aprendimos Cuáles fueron Los materiales Con los que fue Hecha la Biblia Es un dato Muy interesante Sobre todo En este mes En este mes de septiembre Que celebramos El mes de la Biblia Ahora nos cuentan Que la Hermana Corazón Tiene una misteriosa Panelista Quien le hará Una consulta Muy comprometedora ¿Quién será? Veamos el siguiente video ¡Ajá! ¡Listo! ¡Muy bien! Vamos Vamos a empezar El programa Por favor Con La Hermana Corazón Hermana Corazón Por favor Hermana Corazón Tenga la banda Por favor De ponerte A un metro de distancia Amana Corazón Por el protocolo Por favor Ay Toribio Recuerda que aquí En Teatro de Fe Respetamos el protocolo Toribio Un metro de distancia No hay nadie aquí Toribio Ah Hay raro Estamos usted y yo Pero un metro de distancia Amana Conmigo por favor Hay que respetar el protocolo Listo Ahora sí Anunciador Señoras y señores Con ustedes presentamos El segmento especial Cuéntale tu roche A la Hermana Corazón Adelante Buenos días Queridos Jovencitos Y jovencitas Nuevamente aquí En tu programa Cuéntale tu roche A la Hermana Corazón El día de hoy Vamos a ver Una pequeña Videollamada Esta videollamada Es muy especial Es un caso Muy emotivo Toribio Ah Sí Sí Hermana Corazón Pon la videollamada Por favor Sí Cómo no La videollamada Sí Es una muchacha Un poco extraña Voy a ponerla Listo Ahí va Buenos días Hermana Corazón El día de hoy Quiero hacerle Una consulta Mi corazón Se encuentra Dividido En dos Jovencitos Y no sé Qué hacer Primero Me agradaba Uno Por su servicio Y dedicación Al señor Pero ahora El segundo Al que yo ignoraba Me está ignorando Y eso me mata Me mata Y no sé qué hacer Por favor Doctora Corazón Dígame Qué debo hacer Yo Tengo Dos Perdón Tengo Quince años Gracias Algo muy extraño Esa jovencita Me recuerda A alguien Que yo conozco Es muy raro Bueno Aquí va mi consejo Querida señorita Eres muy jovencita Para estar pensando En que tu corazón Se encuentra dividido Mucho menos Estar pensando Que puedes estar Sintiendo Una emoción Con alguien Que te ignora Mi consejo Es Que hables Con tus padres Y que pidas Que oren Por ti Para que Esos sentimientos Puedan aclararse Mi Recomendación Es que Mantengas La amistad Con esos Dos Jovencitos Estás muy Joven Para enamorarte Manténlos Como amigos Y ganarás Mucho Espero Haberte podido Ayudar Hermana corazón Disculpe Que la estoy Interrumpiendo Pero Toribio ¿Qué pasó? Estoy escapándome Soy Toribio Fuga Ay Toribio ¿Qué has hecho? Un pequeño accidente Cuando el pastor Cherry No me digas Que le has echado Al cul Es que Mi deber es Desinfectar A todo el mundo Y al pastor Primero Porque es el ejemplo Ay Toribio ¿Cuándo no? Es que Se derramó Un poquito De alcohol En su saco Bueno Ay Toribio Vamos a pedirle Perdón al pastor Pero primero Me escondo Porque el pastor Me está persiguiendo Y está enojado Me quiere jalar Mi oreja Y a mí Me va a doler Mejor me escondo Bueno Queridos jovencitos Y jovencitas Yo me despido Aquí con Toribio Y nos vemos La próxima semana Recuerda que Una pena compartida Huele menos Me voy Me voy mejor Me escondo Del baño Muy bien Por la silueta Sabemos de quién se trata ¿Verdad? Los pre-adolescentes Se pasan Estate muy atento Viene La palabra De Dios Buenos días chicos Y chicas de Vida Kids Qué gusto Volvernos a encontrar En este lindo programa Hoy Tenemos una palabra Del Señor Para tu vida Prepara tu corazón Vamos ahora Amado Padre Te doy gracias En esta mañana Por cada uno De los chicos Que ve este programa Te pedimos Que seas tú Obrando en sus mentes En sus corazones Para que entiendan Tu verdad Y se quede en ellos Padre Para que den buenos frutos En el nombre de Jesús Amén El tema es La Biblia Manual de Instrucción El Salmo 119 160 Dice En tu palabra Se resume La verdad Eternos Y justos Son todos Tus decretos La palabra De Dios Es la Biblia Así es La Biblia Es la palabra De Dios ¿Tú crees En la Biblia? ¿Por qué? ¿Alguien te ha dicho Que no cree En la Biblia? Lamentablemente Hay muchas personas Que piensan Que la Biblia Es un libro más Que solo es otro Largo Y aburrido libro Que te cuenta La historia De un pueblo Llamado Israel Y por supuesto La Biblia Es un libro Pero no es Cualquier libro Fue dado Fue dado A los hombres Por Dios Para revelar A Jesucristo Como nuestro Salvador Desde Génesis Hasta Apocalipsis El último libro El propósito De la Biblia Es dar A conocer A Jesús Con esto ¿Qué significa La Biblia Para nosotros? Hoy vamos a entender Que la Biblia Es nuestro guía Igual que el manual De conductor Es nuestro guía Para manejar Un carro Cuando tu familia Va de vacaciones A un lugar desconocido Es importante Que lleven Algún tipo de guía Hacia el lugar Donde van ¿Qué usarías Para eso? ¡Exacto! Un mapa El mapa Es nuestro guía O imagínate Caminando Por una selva Peligrosa ¿No querrías Un guía Para enseñarte El camino? ¡Claro que sí! Salmo 119 105 dice Tu palabra Es una lámpara A mis pies Y una luz En mi camino La luz En el camino Nos ayuda A ver En qué dirección Vamos Si durante la noche Queremos caminar Con seguridad Por un bosque Necesitamos Llevar Una luz Para no tropezar Con las piedras Árboles O caer en algún hueco Este mundo Es un bosque Oscuro De maldad Y la Biblia Es una luz Que ilumina Nuestro camino Para no tropezarnos Salmos 119 133 Dice Hazme andar Conforme a tu palabra No permitas Que la maldad Me domine Al igual Que necesitamos Seguir un manual De instrucción Para manejar Un carro O un mapa Para llegar A nuestro destino Cuando vamos De vacaciones Necesitamos Seguir La Biblia Para vivir Una vida Que agrade A Dios Hace mucho Tiempo Como 600 años Antes del nacimiento De Jesús Los judíos Perdieron la palabra De Dios No tuvieron una guía A seguir Así que solo hicieron Lo que era malo Ante los ojos De Dios Acompáñame A ver El siguiente Video La historia De Josías Había una vez Un niño Llamado Josías Probablemente Era como Los demás Niños De su edad Solo que Con una pequeña Diferencia Josías Era el rey De Judá Aunque solo Tenía 8 años Era un rey Josías Era un buen Muchacho Que amaba Y quería Servirle a Dios Pero en su nación Había muchos Que no servían A Dios En el país Vivían personas Que adoraban Dioses falsos Y habían olvidado Que Dios Cuidó a los hebreos Adoraban Estatuas E ídolos En lugar Del Señor Ellos amaban Las cosas Del mundo En lugar De las de Dios Y habían olvidado Obedecer Las leyes Y mandamientos De Dios Josías Quería que su reino Confiara en el Señor Por lo tanto Las cosas Tenían que cambiar Un día Josías ordenó Vayan a decirle Al sumo sacerdote Que reúna el dinero Que se ha llevado A la casa de Dios Y que lo utilice Para contratar Obreros Que reconstruyan El templo del Señor El pueblo Obedeció La orden De su rey E inmediatamente Comenzaron A trabajar En el templo Entonces Ocurrió Algo increíble Cuando trabajaban En el templo Encontraron El libro De la ley De Moisés Era la palabra De Dios Que había desaparecido Durante cientos De años Enseguida Le llevaron El libro Al rey Josías Y se lo leyeron Josías quedó Sorprendido Finalmente Había escuchado La palabra De Dios Y se dio cuenta Que los hebreos No le servían A Dios Como debían Se sintió Tan devastado Que rasgó Sus vestiduras Sabía que Dios No estaba agradado Con sus acciones Y tenía que hacer Algo al respecto El rey Josías Sabía que todos Necesitaban Escuchar La palabra De Dios Reunió Al pueblo Y leyó En voz alta La palabra De Dios Para que todos Se escucharan Luego Josías Hice un pacto Con el Señor Ellos guardarían Sus mandamientos Y les servirían De todo corazón Derribaron Y destruyeron Todos los altares De dioses falsos Despedazaron Y quemaron Las estatuas Y los ídolos Y el pueblo Renovó su fe En el único Dios Verdadero y viviente Josías aprendió Que la palabra De Dios Nos corrige Y que tenemos Que vivir Conforme a ella Cuando el reino De Judá Estaba en el pecado La palabra De Dios Fue la que Los regresó Al buen camino Esto también Se aplica A nuestro caso La palabra De Dios Siempre está A nuestro alcance Podemos leer La Biblia Tanto como queramos Y escuchar Directamente Al profeta De Dios Si en algún momento Sientes que no le sirves A Dios Como debieras Solo haz lo mismo Que Josías Regresa A la palabra De Dios La palabra De Dios Es nuestra guía En la vida Pero esta guía No nos sirve Si no sabemos Lo que dice Por eso es importante Leer Y estudiar La Biblia Las personas En el tiempo De Josías Tenían una excusa No sabían Donde estaba La palabra De Dios Así que no La podían leer Pero nosotros Tenemos acceso A la Biblia No tenemos Excusa Por no saber Lo que dice La palabra De Dios Como leímos La palabra De Dios Es como una lámpara Una luz Que nos guía Entre más cerca Estemos a la luz Más fácil será Ver la diferencia Entre lo bueno Y lo malo Entre más cerca Estemos a la luz Más fácil será Seguir a Dios Y ser fortalecidos Para no pecar Recuerda Vivimos en un mundo Que niega esta verdad Porque está cegada Necesitamos Conocer la Biblia Para no ser engañados La lectura De la Biblia Te llevará Conocer a Dios Y estar más cerca De Él Entonces Chicos y chicas De Vida Kids ¿Es la Biblia El manual Que guía tu vida? Oremos Amado Padre Yo te doy gracias Por cada uno De los chicos De las chicas De todas las personas Que ven este programa Ayúdales A que ellos puedan Tener la Biblia Señor En sus manos Muy cerca de ellos Poder leerla Estudiarla Y puedan seguir Tus instrucciones Tus consejos Puedan seguir Tus mandamientos Señor Y obedecerte Que la Biblia Sea ese manual Que ellos utilicen Día a día Para tomar decisiones Y llegar a ese destino Señor Para llegar A tu presencia Para llegar Un día Al cielo Padre Obren sus vidas Bendícelos En el nombre De Jesús Amén Bien chicos Gracias Por acompañarnos En este programa Difunde esta información Entre tu familia Entre tus amigos Tus conocidos Haz obra de evangelista Cumple con el llamado A servirle A nuestro gran Dios Él te bendiga Nos vemos Amigos y amigas Veamos Que hará Toribio Para resolver El embrollo En el que se ha metido Quizás Su buen amigo Robert Lo pueda ayudar Veamos Alabar al señor Maravilloso es él Pueblo Alabarle Por la eternidad Chéveronda Alabar al señor Maravilloso es él Robert Oh Mi querido Toribio Mi hermano del alma ¿Qué estás haciendo por acá? Robert Me estoy escapando Robert Porque me quiere disciplinar ¿Por qué te quieren disciplinar? Porque Es que Lo bañé en alcohol al pastor ¿Cómo? Pero Toribio ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué has hecho eso? Es que yo estoy cumpliendo Con mi misión Desinfectar En esta cuarentena Uy Toribio Tú eres muy cumplido Pero déjame decirte amigo Que cuentas conmigo De verdad Porque me quieren mandar A pelar papas al seminario A trapear el piso del colegio A limpiar la iglesia Ay Creo que me van a dar Muchas tareas Bueno Mi querido Robert No te preocupes Yo te voy a ayudar Si tienes que pelar papas Yo pelaré papas contigo ¿De verdad? Así es Porque nosotros los cristianos Amamos a nuestro prójimo Y tú eres mi hermano en Cristo Ay Robert Eres lo máximo Eres lo máximo Oh Recuerdo las palabras De mi sensei Mi guía espiritual Mi mentor Mi mentor O mi capitán O mi capitán Sin mi capitán Kenner Juan Kenobi Cuando te decía Robert El amor al prójimo Es un mandato del señor Ay Robert Tú eres lo máximo Robert ¿No quieres ser de producción? Oh No, no, no De producción no Gracias Toribio Bueno Chicos Nos vemos El próximo domingo Y en este mismo canal Dios les bendiga Ay Gracias Ahora vamos a pedirle perdón Al pastor Ah Sí, tiene razón Vamos Alabar al señor Maravilloso es el Alabar al señor Y ya nos despedimos Gracias por acompañarnos hoy día No te olvides la próxima semana También conectarte en el mismo horario A este programa de Vida Kids Generación que cambia Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!